6-5, saca Emiliano Peralta con mucha gente de fondo ante Verne Caballero Para llevarse la primera final de la categoría primera El circuito Match Point Serrano Ganó 6-3 el primer set Y ahora está a 0-15, veremos si lo puede cerrar Físicamente se lo ve mejor a Verne Caballero Pero veremos como se desenvuelve este game Mucha gente ha venido a ver un partido 0-15 Larga El primer intento, el segundo saque Voy a saquear Saquear de cortina Con ese drive Con el que hizo estragos Por momentos Emiliano Peralta El Peral 0-30 La tribuna dice que ese caballero se lleva a este set Se lleva al partido porque estaría mejor físicamente Pero Al ser un jugador tan talentoso el Peral Eso no se podría asegurar Muy competidor Muy metido siempre en el partido Verne Caballero A penitas larga 0-40 Llevan a tie-break Va a estar lindo Si se da Si se da Si se da Gran drop De Verne Caballero para cerrar El game 6 iguales van a tie-break En el segundo set El primero fue de Peral 6-3 Se pone lindo esto El primero fue de Peral No se lo pegue No se lo pegue No se lo pegue Es padre que le grite ahora ¡Gracias! 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 Se juega un winner, 0-Fancho 2-1 Peralta Por aquí arriba, para que me indigulen Jugador de tercera a cuarta Vamos a ver, mujer Vamos a hacer un pantallazo por la tribuna Ahí está Se les quedan la red Una pegada Una pegada, dicen Ferrero, Oliveira, Rit Garzón Toda la familia de Peralta Las novias de los finalistas El famoso Rama Mancilla Que dijo que iba a ganar la próxima etapa de cuarta A Madera Gran passing, no lo firmé Gran passing, paralelo de Peralta Está 3-2 Por filmarlo a Mancilla Me perdí el passing Linda Final de primera En el circuito Match Party 3-2 Peralta Al saque Con el tiebreak del segundo set Al saque No hay quien le ha escurado Ahí hay mas gente 4-2 Peralta No hay mas gente 5-2 Peralta También hay mas gente 5-3 Peralta 5-4 Peralta 5-4 Peralta 5-5 Peralta 5-5 Peralta 6-4 Peralta La engancha El Camaran que hace las veces de Bullboys 4-3 le enganchó Bernie 3-4 perdón al SAC 4 iguales, que hermoso tenemos Peleadísimo Peralta Que requiere cerrarlo ya No tengo ningún palpito, está tan parejo Uy, se quedó ahí lo tiene, 5-4 Vamos a desesperar Tira el drive La derecha abierta Paralela se le queda en la red, 5-4 Y Pelead va a tener dos chances Al servicio Arriesgará con un saque ganador En el primero, veremos 5-4 Peralta No Si No 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 Se le va a largar, increíble 5 bales Nada más peralta Se le va a largar, increíble Se le va a largar, increíble La patea buscando tiempo, baile 5 bales están, terrible La novia del perro que se va de los nervios Se va al baño, quiere ver el partido, increíble Mucha expectativa No, ni la pas visionary funciona Vamos a mayor No va a largar, ahí No, no se va a dariscal el 6-5 y el saque para Berni nada más Peral y anímicamente va a ser un impulso importante si gana el segundo set y más de esta manera habiendo estado tan cerca Peral pero Peralta tiene sangre 6-5 el saque 7 poños para Berni muy bien Peralta salvo el set point terrible final interminable 6 iguales un amigo que le habla pero que no puede ni responderle Berni que tuvo el set y veremos que es lo que pasa ahora Berni Caballero que en un momento entre cambio y cambio le gritó al Garza Vizcaccia calambrada en la Copacusa de Serranos va puntero hoy se le fue ancho lo gritó Peral y ahora es chance de partido primer match point si no se me está escapando alguno para Emiliano Peralta 7-6 en el Tyberg vamos vamos dice piensa 7-6 lo tiene Peral la primera final de primera en el circuito match point cerrando primero afuera lo tira afuera cansado Peral interminable si te iguales va a tener un match point más Peralta ahora cuando se saque de Berni 7-8 Berni a ver si se lo lleva Peralta se ríe primero afuera qué manera de cerrarlo impresionante gran drop aplauden todos gran final en el circuito match point cerrando impresionante qué manera de cerrarlo Peralta no te daba más te felicito bien Berni gran final gran final gran final gran final yo manera de competir si iban al tercero estabas al horno compa no había posibilidad otra cosa terrible lindo lindo si 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 pases tan muy pisado es muy pisado es muy pisado es muy buenísimo mirá pero venía se iba a venir se iba a venir se iba a ganar dos puntos seguros no 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 arranqué arriba yo después me quedaste de palo me quedé en segundo después no así se usó no pero para ti vos estive jugando no 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 había burleses en los momentos importantes ramos burleses si si no ahora en el tag en la última en el 2007 ibas bien y empezaste a rar en los momentos importantes del game 30 igual y ramos igual eso es canto repa